Una invitación para quedarse en casa y disfrutar de la música. Te necesitamos más que nunca. Usa mascarilla siempre. Esta pandemia solo la superamos entre todos. Ministerio de Salud, Gobierno de Chile. Si el vecino me hace cambio de luces, yo le tiro los cortes al tiro. Porque sé que quiere hacer para el almuerzo. Así es, su carnicería vecina o el almacén amigo. Que siempre tiene carnes supercerdo. Prácticas y fáciles de preparar. El barrio tiene un sello único. El sello del sabor supercerdo. Búscalo, prefiérelo. Y apoya al barrio hoy más que nunca con supercerdo. Universidad Autónoma de Chile Televisión. UATV. Somos más. Universidad Autónoma de Chile. Presenta UATV Noticias. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos y bienvenidas a una nueva jornada informativa a través de las pantallas de UATV. Hoy, martes 28 de julio, por supuesto, dispuestos para conocer lo más relevante que ha ocurrido en nuestra Araucanía. Lo invito de inmediato entonces a que nos vayamos a los titulares. Presidente Sebastián Piñera realizó el quinto cambio de gabinete desde marzo del 2018. Salieron cuatro ministros, entre ellos el del Interior, Gonzalo Blumen. Fiscalía Regional de la Araucanía confirmó que Emilio Bercov será formalizado por incendio reiterado y robo con intimidación por atentado en la comuna de Lumaco. Y hoy comenzó la Araucanía, la fase 4 del plan Paso a Paso. En el proceso de desconfinamiento en la región no habrá cordones sanitarios. Muy bien, pues estamos ya comenzando nuestro informativo día martes. Y como todas las jornadas, justamente estamos junto a Verónica Quiñenao, nuestra co-conductora en Mapudungún, gracias al esfuerzo conjunto que realiza UATV y Conadi. Verónica, ¿cómo estás? Muy buenas noches, bienvenida. Marí, marí. Marí, marí, con puxé, con puxu enri, con puxu enri, con puxu enri, con puxu enri, con puxu enri. El presidente Sebastián Piñera realizó el quinto cambio de gabinete desde que asumió su segundo mandato presidencial desde marzo del año 2018. Uno de los cambios fue en el Ministerio del Interior, donde salió Gonzalo Blumen y en su reemplazo asumió el ex senador de la UDI, Víctor Pérez Varela. En la región hubo reacciones de parlamentarios. Cuatro ministros dejaron el gabinete. Gonzalo Blumen en Interior, Teodoro Rivera en Relaciones Exteriores, Alberto Espina en Defensa y Claudio Alvarado en la Secretaría General de la Presidencia. Y tres parlamentarios llegaron a la moneda. Los senadores Andrés Alaman, de Renovación Nacional, y Víctor Pérez, de la UDI, además del diputado de la UDI, Jaime Belolio. En las últimas tres semanas se habían incrementado las críticas contra el ministro del Interior, Gonzalo Blumen, a quien sus detractores lo acusaban de falta de liderazgo y de peso político para enfrentar el complejo escenario social y legislativo. También desde la Araucanía, parlamentarios, gremios y víctimas de la violencia rural pedían su salida por el fracaso de la política preventiva respecto a los ataques y atentados vinculados al conflicto mapuche. Uno de los parlamentarios que en varias declaraciones pidió su salida del cargo fue el diputado Miguel Mellado. Le agradezco al presidente que nos haya escuchado en cuanto al cambio de gabinete, sobre todo en el ministro del Interior, que la verdad es que no tuvo la fuerza para atacar lo que está pasando en la región de la Araucanía y Arauco. Vamos a pedirle una reunión especial, también para las víctimas, también para los agricultores y los contratistas forestales, para que sean escuchados y efectivamente sienta el ministro del Interior lo que se está sufriendo en la Araucanía y Arauca. Las críticas de Mellado, hasta antes del cambio de gabinete, fueron duramente rechazadas por el diputado de Evópolis y por la Araucanía, Andrés Molina, el parlamentario que hoy ocupa la presidencia interina de este partido político. Tras la salida de Blumen, dijo que ahora viene una nueva etapa para el gobierno. Bueno, esto marca una nueva etapa, un cambio en el comité político, un cambio también en los partidos políticos, que nos tiene que dar toda la energía necesaria para enfrentar los temas sanitarios, los temas de reactivación del país y también los temas de seguridad. Agradecer a Gonzalo Blumen por su trabajo, leal, comprometido, confiable, dialogante. Y bueno, y desearle al ministro del Interior, al jefe de gabinete, el mayor de los éxitos en esta nueva etapa. Entre los parlamentarios de oposición en la región también hubo reacciones. El diputado del PPD, Ricardo Celis, indicó que el cambio de gabinete instaló a la derecha dura en la moneda, lo que calificó como una mala señal para la ciudadanía. El 12% de aprobación al presidente Piñera le ha pasado la cuenta. Y hoy día ha nombrado un gabinete donde han ganado los halcones, los duros, los que están a favor del rechazo de la nueva constitución, los que estuvieron en contra del retiro anticipado al 10% desde la AFP de los chilenos, los que están por el corte de los suministros como ley. Esos son los que hoy día el gobierno ha instalado o el presidente ha instalado en los ministerios. Yo hubiese esperado una respuesta distinta. Hubiera esperado apertura, hubiese esperado diálogo, hubiese esperado una cuestión diferente. En sus primeras declaraciones como ministro del Interior, Víctor Pérez dijo que tendría una especial preocupación por la Araucanía, ya que los ciudadanos merecen vivir en paz. Bueno, el Ministerio Público de la Araucanía confirmó que Emilio Berkov será formalizado por un atentado incendiario que ocurrió el pasado 30 de mayo, esto en la comuna de Lumaco. La Fiscalía tiene evidencia que lo ubica en el lugar del ataque y el imputado además habría sido reconocido por las víctimas. Vamos a ver. Gracias. Y el grupo de países de la España, no lo suficientemente leñe a la claims de la África. Disculpe que la hacienda que el presidente ha establecido en las víctimas de las víctimas y de las víctimas de las víctimas de los intermediencias. Entonces, la protección de los달os que permiten a la juventud y la indemnización de los exigentes de las víctimas de las víctimas del al boom. Efectivamente, la Fiscalía de Alta Complejidad de la Araucanía ha solicitado audiencia de formalización en contra de don Emilio Berkov y el Tribunal de Garantía la ha fijado para el día 31 de agosto del año en curso. En la ocasión, le formularemos cargos por los delitos de incendio reiterado y robo con intimidación. Sí, en esta causa contamos con declaración de testigos y víctimas que fueron afectadas en el atentado acontecido en Lumaco el día 30 de mayo del año en curso. Pero no solo eso, además contamos con evidencias, con pruebas científicas que sitúa al imputado en el sitio de suceso. Esperamos que si el responsable falle con la condena que sea necesaria, porque creemos que actos vandálicos y actos donde se infunde el terror no podemos permitirlo a la araucanía. De igual forma, se refleja el buen trabajo que venimos desarrollando desde hace bastante tiempo a la fecha al conocer que, por ejemplo, hasta este momento, solo en el último año, contamos con ocho personas condenadas por delitos graves relacionados con violencia rural y, además, con 20 personas que actualmente se encuentran afectadas a prisión preventiva por hechos de esta naturaleza. En las últimas horas se confirmaron 31 nuevos contagiados con coronavirus en la Araucanía tras la aplicación de más de 800 exámenes PSR. La Autoridad de Salud indicó que, junto a las medidas preventivas, se están realizando más testeos. A cuatro meses de que llegara la pandemia al país, la región ya entró la madrugada de este martes, a la penúltima etapa para lograr así el desconfinamiento total. Es que luego de estar liderando durante los primeros meses de la crisis sanitaria las cifras más negativas del coronavirus en el país, hoy las autoridades aseguran que la Araucanía ha logrado buenos resultados en trazabilidad, aislamiento y testeo. Las tomas de decisiones a nivel central tienen lineamientos claros y específicos con los cuales en la región contamos, como es una baja positividad de las PCR, una reasistencial descongestionada y una alta trazabilidad de cada uno de los casos que se mantiene en un 100%. Estos son los tres indicadores más importantes que permiten predecir que una región va a tener éxito al cambiar de etapa de confinamiento en lo que son las etapas del paso a paso. Durante los últimos días, el aumento de los exámenes PCR ha superado el total diario que solía aplicarse. Este lunes se analizaron 837 muestras que arrojaron 31 nuevos contagiados en la región. El total acumulado se elevó así a 3.978, de los cuales la Seremia de Salud extrae 92 casos, quedando finalmente 3.886 infectados, de los cuales 444 son funcionarios de la salud. De los 31 casos nuevos, tenemos algunos que se han presentado en las comunas de Angol, de Temuco, Purén, Los Sauces, Ercilla fundamentalmente. Los activos también aumentaron a 252 personas, Temuco con 61, Angol con 33 y Lautaro con 22, son las comunas con más casos contagiantes, mientras que el número de infectados que ya no pueden transmitir el coronavirus se incrementó a 3.564 personas. No se reportaron nuevos fallecidos por el virus, se mantienen así 77 muertos confirmados con COVID y 157 decesos probables por el virus, ambas cifras reportadas por el Departamento de Estadística e Información de Salud DEIS del Minsal. Actualmente, hay 48 personas hospitalizadas en la Araucanía, 6 en la UTI, 10 en la UCI y 12 conectados a ventilación mecánica. ¿Cuál es el número de infectados que se han presentado en las comunas de Angol, de Temuco, Purén, Los Sauces, Ercilla fundamentalmente? Bueno, de manera gratuita y en distintos puntos de la ciudad de Temuco se están realizando exámenes de coronavirus. Personal del Departamento de Salud Municipal se mantendrá recorriendo la comuna para colaborar en el testeo y trazabilidad del virus. Yo me enteré por redes sociales, digamos, de los operativos que está haciendo la municipalidad, el cual me parece bastante bien, digamos que la gente puede tener la opción a tomárselo y con la posibilidad que es gratis. Muy, muy bueno. Yo pertenezco a varios grupos de adultos mayores, nos mandan, de la municipalidad también, nos mandan la información por WhatsApp y nosotros la hacemos llegar a nuestro grupo. Así que, bueno, muy, muy bueno. Si es importante que toda la gente sepa, deberían aprovecharlo. La fila debería ser más larga, debería haber más gente que va aprovechando. ¿Falta de información, quizás? Yo creo que deberían avisarlo más. ¿Falta de información, quizás? Yo creo que debería haber más gente que va a 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 hacer? que unió tu afuítico tan considero que no personalmente considero que no digamos yo creo que la medida preventiva tiene que ser tomada con más tiempo y bien razonada y consulta yo creo que casi nadie está preparado porque es algo muy muy lento no yo creo que entre más tiempo mejor así que incluso si era partidario de que la cuarentena fuera de nuevo es igual la gente irresponsable así que deberían prevenir más pues igual es peligroso esto bueno la daucanía ingresó a la etapa 4 del proceso de desconfinamiento por coronavirus la medida sanitaria permite el funcionamiento parcial de algunos locales comerciales se trata de cines restaurantes y cafés estos pueden funcionar con un aforo máximo de un 25 por ciento y manteniendo además en su interior una distancia social de dos metros feita si araucanía mapu meo contuita guine guirrincheo puche camilla waigun cuifirreke tammele noel petu ti coronaviru fele feita si sungu ta filke ruka xeo fendeke yem weshake luca xeo soy miyaukelche nalaya ingun moleita cine restaurant feita si sungu yeneñe este martes la región de la araucanía ingresó a la etapa 4 en torno al desconfinamiento del coronavirus permitiendo el funcionamiento con un máximo de un 25 por ciento de capacidad de restaurantes pubs cines o teatros autorización que es voluntaria y que permite que la economía pueda registrar una reactivación retornando empleados a sus puestos de trabajo y recuperando los proveedores sus ventas y en ese escenario es importante que hoy día empecemos a tener este mayor intercambio social que nos va a proyectar un mejor escenario económico hemos visto como hoy día ya han vuelto en este café seis trabajadores que están bajo la ley de protección del empleo no percibiendo íntegramente su sueldo y ahora lo pueden hacer si de manera íntegra hemos visto que esta reactivación implica también que los proveedores empiezan a vender de manera más fluida y en ese sentido también muchos locales hoy día tienen arrendadores no es cierto que van a empezar a percibir de mejor forma el pago de su arrenda entonces hay un círculo virtuoso un permiso de funcionamiento que será monitoreado desde la seremia salud y que dependerá del correcto comportamiento de la población para evitar así retroceder en la medida adoptada esto permite asegurar que podemos avanzar bien durante la etapa 4 con toda la indicación y prevenir que no vayamos a regresar a la etapa 3 eso depende básicamente el comportamiento epidemiológico de la población que no tengamos incremento de casos que no tengamos problemas a nivel de la red asistencial la red asistencial nuestra está hoy día bastante tranquila con disponibilidad de camas críticas respiradores por lo tanto nosotros podemos efectivamente soportar un aumento de casos pero es muy importante que esto no supere los casos más allá del de lo que el ministerio ha considerado el límite para cada región los dueños de los locales que vuelven a funcionar lo hacen enfocados en la seguridad de sus clientes y trabajadores implementando las medidas correspondientes no sólo de aforo sino además con toma de temperatura al ingreso alcohol gel y distancia recomendada entre mesas nuestra prioridad hoy día es la seguridad número uno número dos número tres seguridad a nuestros clientes y a nuestros trabajadores con el fin de poder mantener este confinamiento y seguir avanzando en este en este tema de las aperturas nos viene bastante bastante bien tuvimos cerrados desde marzo de este año nos volvimos a abrir y la verdad que teníamos la gente en las casas con el tema del seguro se santía con sueldos más bajos y con esto le estamos dando reactivar reactivar a ellos a sus ingresos también estamos reactivando proveedores respecto a los cines beneficiados también con la entrada al paso 4 de momento y según señalaron las autoridades no han tomado la decisión de volver a funcionar realidad similar de los espectáculos deportivos los cuales cuentan con la autorización para su realización aunque sin público presente pues amo leite y sumo piti alcalde le lo melipeu coguayón tu mapu meo ni melal feo la tisu mucho mueshi felel cuy fi puxé feitas y región araucanía meo feitas y guentrú lón cole el feitas y peguen mapu meo fepi petú que me mire la ingunta atende que al puxé petú cuñito leingón bueno una situación compleja así definió el alcalde de melipeu co la fase 4 de desconfinamiento que comenzó a regir el araucanía la autoridad política en la comuna cordillera na dijo que no estarían dadas todas las condiciones de seguridad sanitaria para retomar justamente la atención del público vamos a ver guayón tu mapu melipeu co peguén araucanía melel ni eita que ni reputaseu troquín que chileca argentina engo feita meuta melel ventanche que sauke el turismo meo feimeu ti municipalidad la verdad que no tiene muy preocupados porque resulta que aquí podemos ver nosotros que hay algunos activos en el sentido del turismo que son que están funcionando y también otros locales que no están funcionando entonces si estamos preparados 100 por ciento sería mentir no estamos preparados todavía navarrete feipi municipalidad en un que es agua yunta que me moler puxec sauke el turismo meo puxef en de que el fil que huexa que lo está que me llenar ni que saúl cuñito la junta atende y ampuche a moler feita y meo también ir desempeñando sus labores de a poco bien digo es una situación complicada muy difícil pero tenemos que abordarla de alguna manera no no 100 por ciento como dije al principio pero sí ver de qué manera podemos entregarle nosotros la confianza a nuestra gente a nuestros locales a nuestros restaurantes que puedan ir elaborando un sistema que permita poder seguir trabajando como lo hacíamos antes de alcalde me lipeo como le el fe y pita que me y al ni que saúl tipo xemele el fe y ti meo cuñito le engunta ni contú no alticután coronavirus piñeche que que me amole al limón y en puche buenos cientos de personas se han congregado en filas en el exterior de las AFP con el propósito de conocer los montos de dinero que mantienen en sus cuentas de capitalización individual el retiro del 10 por ciento del ahorro para la jubilación estará disponible a contar del próximo día jueves abogado por su relación con el cuarto de la jubilación que se han acompañado en su posibilidad de que se han reunido por su relación con el segundo de la jubilación de las personas de 56,7 mil y en la de las dos de la zona. Bueno, para eso estamos aquí, para hacer colitas. Hay que hacer la colita, no vamos a ver si podemos retirarlo, porque más es bueno. Yo mismo no sé cuánto tengo ya, entonces uno viene más a preguntar eso, porque al final, claro, siempre están sacando plata todos los días. Este dinero lo quiero dejar para pagar algunas cuentitas, y lo otro para arreglar mi puesto en la feria, tengo un puesto en la feria Pinto. Sí, pienso que sí, porque cuando no hay trabajo, ¿para qué dinero y queda bien? Porque yo igual llevo muchos meses sin poder trabajar, y de alguna manera tratar de pagar las deudas que hay acumuladas durante este tiempo. Gracias a Dios, estoy con trabajo todavía, pero la plata igual la voy a retirar la que tengo, y la voy a poner en una cuenta de ahorro para cuando sea más adulta mayor. Lo voy a meter en el banco, tengo en cuenta. Solamente para eso, solamente para eso. Y esto ya no va para más, las AFP ya no dan para más ya. Tengo 52 años, todo mi vida trabajando para que unos sinvergüenzas con corbata, directores de empresas, gerentes generales, se hagan unos medios sueldos de 100 millones de pesos, y a nosotros nos dan las sobras. Imagínense que la tremenda fila que hay ahora para poder sacar un estado de cuenta, porque el call center no funciona, no está funcionando. Entonces, no sé si esto irá a colapsar precisamente pasado mañana. Entonces, la plataforma ojalá que sea factible y que sea de mucha ayuda. Ojalá que sea así y que no colapse. Se hagan un gran día para poder hacer un descanso y que se han convertido en el Congreso, y que se ha convertido en un paciente. De la parte, el presidente del gobierno es para poder hacer un descanso y que se ha convertido en un sorteo. Muy bien, pues con esa información entonces vamos a comenzar a despedir nuestro informativo de esta jornada, partiendo por despedir a Verónica Quiñenado, quien ha estado con nosotros, por supuesto, en esta nueva jornada de noticias interculturales, gracias a este trabajo conjunto que realiza nuestro canal y con Adi. Verónica, nuevamente buenas noches y muchas gracias por haber estado con nosotros. Muy bien, pues en esta despedida, por supuesto, como siempre le recordamos nuestro correo electrónico y nuestro teléfono que están disponibles para recibir todas sus consultas, todas sus informaciones, sus noticias, lo que quiere que nuestro equipo de prensa pueda reportear, nos puede contactar justamente a través de esos métodos. También estamos presentes en las redes sociales, Instagram, Twitter o Facebook, ahí nos encuentra como arroba UATV Noticias. Y en nuestras redes sociales como también en nuestra página web www.uatv.cl podrá seguir minuto a minuto todo lo que ocurre en su región porque constantemente en ese espacio que ve justamente en imágenes de noticias podrá seguir informaciones que ocurren en su región durante todo el día porque nuestros equipos de prensa constantemente actualizan justamente con informaciones nuestras plataformas digitales. Además, en nuestro portal web www.uatv.cl, nuestra señal en vivo y en directo para que nos vea desde cualquier punto de nuestro país. No alcanzó a ver alguna información que hemos entregado durante este informativo o busca alguna de los informativos anteriores, también están en nuestra página web y por supuesto todo el resto de la programación que nuestro canal tiene para usted. www.uatv.cl, esa es nuestra página web. Ya pues, nos vamos a ir entonces. La imagen del día, el desconfinamiento de la Araucanía. Hoy comenzó esta etapa 4 justamente en nuestra región. No habrá cordones sanitarios y algunos comercios ya comienzan a abrir cafés, cines, por ejemplo. Van a poder tener sus puertas abiertas, pero con un máximo de 25% de clientes y además con una distancia social cercana a los 2 metros. Todas las medidas sanitarias, por supuesto, para que esta etapa 4 funcione de la mejor manera. Con esa imagen del día nos vamos a despedir. Mi nombre es Álvaro Saavedra. Estas fueron las noticias acá en UATV. Que descanse. Nos vemos. Chau, chau. Chau, chau. Universidad Autónoma de Chile Presentó UATV Noticias Si el vecino me hace cambio de luces, yo le tiro los cortes al tiro porque sé que quiere hacer para el almuerzo. Así es, su carnicería vecina o el almacén amigo, que siempre tiene carnes super cerdo, prácticas y fáciles de preparar. El barrio tiene un sello único. El sello del sabor super cerdo. Búscalo, prefiérelo y apoya al barrio hoy más que nunca con super cerdo. No importan los metros cuadrados. No importa dónde estés. No importa el espacio que tengas. Tu desempeño siempre debe ser el mejor. Como el de Movistar Fibra, el internet hogar más rápido. Si tienes COVID-19, te vamos a cuidar. Si tú o alguien de tu familia debe cumplir cuarentena y en tu hogar no es posible un aislamiento efectivo, las residencias sanitarias son la mejor alternativa. Son gratuitas y cuentan con alimentación y personal de salud para atenderte. Así protegemos a nuestros cercanos mientras ayudamos a detener la propagación del coronavirus. Seamos responsables. Infórmate en Minsal.cl o en el 800-726-666. Ministerio de Salud, Gobierno de Chile. Universidad Autónoma de Chile Televisión. UATV. Somos más. Aunque no todos los expertos están de acuerdo con iniciar el desconfinamiento, el Ministerio de Salud defiende la decisión y advierte que en caso de ser necesario se podrá dar un paso atrás. Hay que mantener el autocuidado porque este COVID-19 sigue circulando. En estos cinco meses de pandemia, 9.240 personas han fallecido y casi 350.000 se han contagiado. Antes de la cuenta pública de este viernes, el presidente Piñera realizó un ajuste de gabinete. Llamó a dos senadores y dos diputados al gobierno, entre ellos a Mario Desbordes, el líder de Renovación Nacional. La UDI instaló a dos ministros en La Moneda. Joven de 22 años fue detenido seis veces por incumplir el toque de queda. En dos oportunidades conducía ebrio y sin licencia de conducir, pero el juez de garantía lo dejó solo con arresto domiciliario. La Corte de Apelaciones de Punta Arenas lo mandó a prisión preventiva. Esto y más hoy en Portavoz Noticias. Arcatel, Asociación Regional de Canales de Televisión de Señal Abierta de Chile, presenta Portavoz Noticias Accesible. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Les damos la bienvenida a Portavoz Noticias. En Chile y el mundo, el riesgo de rebrotes de coronavirus está siempre presente. Lo han vivido países como China, España o Australia, por ejemplo. Y ante el plan Paso a Paso, la gente debe saber que mientras no haya una vacuna efectiva, sigue siendo necesario usar mascarilla, lavar frecuentemente las manos y mantener la distancia física con otras personas. En los lugares donde la gente no lo ha entendido, el aumento de contagios ha derivado en cuarentena obligatoria. La realidad de Chile es tan diversa como las regiones, pero no hay que olvidar que en estos cinco meses, 9.240 personas han fallecido en nuestro país y casi 350.000 se han contagiado de COVID-19. Según los datos del Ministerio de Salud, en la última semana los contagios han bajado en siete regiones del país y de cada 100 personas que se someten a un examen, 11 resultan COVID positivo. Esta vez, el reporte diario incluyó al intensivista Sebastián Ugarte, médico que aclaró que no estuvo de acuerdo con bajar las cuarentenas en siete comunas de la capital y en San Antonio y San Felipe, en la región de Valparaíso. Tengo una postura más cauta, yo efectivamente considero que es un poco apresurado, pero esta es una medida que ya es realidad. Y el rol de los médicos es ayudar en la educación de la población para asegurarnos de que no se interprete este paso como un paso de que hemos superado la epidemia, sino solo una medida en la dirección de ir poco a poco probando medidas de desconfinamiento en las zonas que la autoridad ha determinado. Nosotros estamos abiertos justamente al diálogo y a escuchar las opiniones que puedan ser divergentes y si hay que volver atrás, volveremos atrás. Si todos tenemos conciencia y en muchos países ha ocurrido...